Cuando cantó la folía Me acuerdo yo de mi madre Me acuerdo yo de mi madre Que fue mi mejor amiga La más que quiso a mi padre Que fue mi mejor amiga La más que quiso a mi padre Cuando cantó la folía Me acuerdo yo de mi madre Dice ya María, ya María dice Que el tabaco en polvo en Parana dice Para cantar la folía Se necesita tener Se necesita Se necesita tener Pecho, oído y garganta Y en la canaria nacer Pecho, oído y garganta Y en la canaria nacer Para cantar la folía Se necesita tener Para cantar la folía Pecho, oído y garganta Y en la canaria Y en la canaria Y en la canaria Y en la canaria Pecho, oído y garganta Y en la canaria ¡Gracias!